Rilo, ¿Veniste de Salmar? Sí, ya voy. ¿Aquí está tu almohancón? Sí, amor, yo creo que hoy voy a venir un poco tarde, no me esperes. Sí, está bien. Me llamó Lana por ir a la vacuna. Ah, sí, amor, vete con cuidado. Ahí te cuidas. Te quiero. Hola, ¿ya vienes? Qué bueno. Pasa adelante. Aquí está la ropa que vas a lavar, aquí desde el jabón, yo voy a salir. Regresen, tú vas terminando. Empieza a lavar. Buenos días. Hola. Ana. La señora salió. ¿Salió? Sí. ¿No le ha avisado a dónde se fue? No. Es tan raro. Ana. ¿Dónde andamos? Plaga, pucha, como se apurate, que necesito el documento que te pedí. Por eso me necesito ahorita. Apurate, pues. Eh, ¿mi esposa aún sigue aquí o ya se fue? Sí, qué tarde. Vale, gracias. ¿Dónde está Olga? Acá es mi pasajero. No me importa, necesito los documentos que te di. Deben estar sus documentos adentro, yo no los tengo. ¿Los busqué encima de la mesa y no están ahí? No, no están bien, están en la mesa. Ahí es esta mujer. ¡Andá, traerlos, pues! ¡Búscalos tú! ¡Andá, traerlos, te digo! ¡Búscalos tú! ¡Andá, traerlos, pues! Igual a mí no me van a servir. ¡Andá, traerlos! Amor, ya vine. ¿Ya veniste esa mujer? Sí, amor. Hola, amor. ¿Cómo te fue el trabajo hoy? Muy bien, un poco cansada, pero sí, me fue muy bien. ¿Y a ti cómo te fue? Bien. ¿A dónde, amor? ¿A dónde, amor? ¿Aquí, va? Sí. Te sirvo con un poco de atleta. Gracias, amor. Aquí está todo el tío. Gracias, amor. ¡Ay! Gracias, amor. Te amo. Amor, te tengo una sorpresa. Y... ¡Sorpresa! Ya logramos nuestra meta y... Ya pudimos comprar nuestra casita. Ya pudimos vivir felices. Gracias por apoyarme en todo este tiempo y gracias por no abandonarme. Yo sé que cuando nos casamos no tenía nada, pero ahora que ya lo tenemos todo, tú mereces todo y darle un buen futuro a nuestros hijos. A ver, vamos a entrar. Espíritu, amor. ¡Guau! ¡Guau! Hola, amiga. ¿Cómo estás? Bien, tío. ¿Y tú cómo vas a estar? Ah, pues, todo bien. ¿Y dónde fuiste? Ah, fui a comprar en el centro. Ah, qué bien, mi. Sí. Pues, sí, tío. Entonces, ¿qué tal? ¿Cómo va la familia? Pues, todo bien. Ya sabes, ahí un poco bueno. ¿Y tú, tío, dónde vas? Voy a ir con Don Pancho. Ah, ya va a ir. Sí. ¿Y usted? Sí. Yo voy a entrar en la casa. ¿Qué tal? ¿Buenos tardes? ¿Qué tal? ¿Buenos tardes? Vete de aquí. Vete. Estoy platicando. No lo maltrate. Es mi tío. ¿Está bien? ¿Está bien? Sí. ¿Qué te pasa? Sí. Sí. Ya, déjame. Y ya, larguete. Di una vez. Ya no me sigas con tu tío. Hasta con mi tío. ¿Me quieres? Siempre viene. Sí, ya me voy para siempre. ¿Y qué? Entonces, ya... Pero ya no me sigues llamando más. Igual, quédate con la casa. Igual. Igual. Entonces, ya no regreses. Ya me voy, ya me voy. ¿Qué? Ya nunca regreses. No regreses.